Padre, hoy sin ti no podré Tú me prometiste que siempre estarías aquí Te llamo y no sé por qué vienes a mí Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz Yo no sé sentirte aquí, no sé por qué vienes a mí Y la noche terminará, pronto amanecerá Las nubes se alejarán y el sol podrá brillar La noche terminará, pronto amanecerá Pronto amanecerá, pronto amanecerá La noche terminará, 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 pronto amanecerá